... Partieron. En el acto por una segunda línea sale a tomar la delantera. Por fuera avanza Uli Uli al segundo lugar. En el tercero Misionario y por fuera Razan pasa el tercero, el cuarto Misionario. En el quinto lugar Doña Cotita por los palos del último Headhunter. Comienzan a girar la curva. Viene lejos en el último Firefly. Uli Uli quedó en el primer lugar. En el acto en el segundo a cuatro cuerpos. A cuerpo y medio en el tercero Razan. Van a entrar a tierra derecha. En el cuarto lugar Misionario y por los palos Doña Cotita. Ya están en tierra derecha. En el último Firefly, el penúltimo Headhunter. Enfrenta a los 300. Uli Uli cinco cuerpos. Segundo en el acto. El tercero Razan va a cabeza. Cuarto Misionario y a cuerpo y medio. En el quinto lugar a cinco. Doña Cotita, penúltimo Headhunter. Pasa a los 200. Último Firefly en 100 metros finales. Mantiene fácil la delantera Uli Uli. Cinco cuerpos en el acto. Segundo Misionario va pasando al segundo lugar. Fácilmente la novena carrera la gana Uli Uli. Segundo Misionario. Tercero en el acto. Cuarto Razan. Quinto Headhunter. Penúltima Doña Cotita en el último. Firefly. Ahí estaba señor.